saludos mi gente como están su amigo roberto salmiento les mando un saludo desde charlo la ciudad reina como están todo bien todo tranquilo bueno gracias por estar aquí gracias por participar este vídeo es para los 150 dólares porque hubo una persona que sí se reportó y se ganó 50 dólares vigente este vídeo es rapidito 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 sin andar mucho 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 bla 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 ahora si no quiere seguir los pasos no lo sigas no participes en ningún problema si te da flojera no lo hagas no hay ningún problema hay gente que lo quiere hacer y se quiere ganar ese dinero rapidito tienes que darle like a este vídeo like un corazoncito y tienes que comentar en este vídeo la vista desde el palco escúcheme la vista desde el palco ok porque la vista desde el palco porque tienen que salir tienen que seguir el nuevo canal la vista desde el palco aquí les voy a dejar el link el nuevo canal de youtube se llama la vista desde el palco ahí vamos a estar haciendo regalos vamos hablando de fútbol de toda la liga mx de todos los equipos entonces dale like dale like ok y comentar abajo la vista desde el palco y tienes que seguir ese canal y al final me tienen que mandar un screenshot como de mensaje por favor por instagram para saber que están siguiendo los pasos fácil y sencillo no hay pierde ahora si no siguen los pasos no se les va a dar el premio así de fácil no hay ningún problema no lo sigan no lo sigan no quiere participar no participen es importante que sigan el canal de la vista desde el palco que le den like a este vídeo y bueno se supone que ya están siguiendo el canal del palco chivo hermano que es donde vamos a estar haciendo el en vivo en el premio el premio se va en vivo en el palco chivo hermano entonces no los enredo más de este vídeo pongan comenten las veces que quieran mil quinientas dos mil tres mil cuatro mil veces las que quieran la vista desde el palco eso lo que tienen comentar verdad y seguir el canal de la vista desde el palco mi gente hay mucho palco en mucha vista no importa vean escuchen este vídeo diez mil veces hasta que le entiendan nos vamos suerte para todos sigan paso por paso gracias les deseo muchísima suerte ahora el día el día se lo vamos a dar después del partido contra querétaro mi gente no vamos a esperar un mes no vamos para dos meses no se preocupen va a ser lo más seguro es que va a ser la semana que viene lo más seguro pero bueno no se preocupen que si se va a hacer el premio cuídense me voy bendiciones que se me lo rebendiga nos vemos somos chivas somos afición tenemos la noticia la mejor mesa informativa del rebaño sagrado esto fue el palco chiva hermano te esperamos en nuestra próxima edición cuando y los el el el